Con una misa en la Basílica de San Pedro inició el cónclave Vaticano, que elegirá al sucesor del Papa Emérito Benedicto XVI. Posterior a ello, los purpurados ingresaron a la Capilla Sixtina para una nueva ceremonia, en la que se mantuvieron en oración, interrumpida solo para entonar el canto Vení Creator, con el que invocan la presencia del Espíritu Santo para que ilumine la decisión que tomarán. Antes de finalizar la misa, los cardenales, uno a uno, se acercan a las Sagradas Escrituras para jurar, con una mano sobre ella, a mantener en estricto secreto lo que suceda dentro del cónclave. Una vez que los 115 cardenales que participarán de la elección realizaron su juramento, la frase extrahomnes fue pronunciada para que todas las personas ajenas al rito salgan de la Capilla Sixtina. Una vez cerradas las puertas, la única comunicación con el mundo exterior que tendrán los religiosos será la chimenea que indicará si hay o no un nuevo Papa. Fernanda Ver, Ecuador TV, su televisión pública.